El desfile del próximo 16 de septiembre tendrá ruta diferente debido a las construcciones que se encuentran en proceso en las avenidas y bulevares por donde tradicionalmente se realiza el recorrido. Seguridad Pública anunció que en esta ocasión el desfile se realizará desde el cruce de las calles Cerdán y Rosales al norte hasta el bulevar Colosio para continuar al poniente y terminar en la avenida Reforma. Es la calle Rosales como es una costumbre de sur a norte, donde inicio en la calle Rosales y Cerdán, continuar hacia el norte hasta la avenida Colosio, tomando la Colosio hacia el poniente para finalizar en la calle Reforma. El inicio se tiene programado a las 9 horas con participación de 3.500 agentes desfilando y contará con más de 200 elementos de seguridad pública encargados de vigilancia durante la hora y media que se estima durará el evento, informó Jesús Amarillas Méndez, director operativo.